cogen, ellos también hacen este aporte y con tecnología, entonces esto es algo que cada vez se está innovando más porque son personas que nos están ayudando a aportar y pues para eso tenemos hoy dos grandes invitados, ellos hacen parte de Amazónico, estamos con Catalina Agudelo, ella es emprendedora y socia de Amazónico y también estamos, creo que ya no estamos con Daniel, tenemos a Iván, Daniel, ah listo, también está Daniel, también es fundador de Amazónico, entonces les damos la bienvenida aquí a Ciberplaneta de la UD, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y primero que todo yo quiero preguntarles qué es Amazónico, cómo nació la idea de Amazónico, bienvenidos. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación, pues me presento como lo dijiste, soy Daniel Rodríguez y soy el fundador de Amazónico, Amazónico es una plataforma de reciclaje colaborativo que conecta hogares, recicladores, industria y marcas para potenciar la transformación de los residuos, para formar consumidores y ciudadanos conscientes, responsables e informados y también para dignificar la labor de los recicladores de oficio. Entonces con Amazónico los hogares pueden inscribirse, recibir su kit inicial de reciclaje, programar la recolección de sus residuos y ganarse puntos que pueden cambiar por descuentos o beneficios en marcas aliadas a través de todo el proceso con Amazónico. Catalina, bueno, también hablando un poco de esta fundación, en el momento que se conocen con Daniel, ¿cómo llegan a crear esta idea y la importancia de aportar por medio de la tecnología? Bueno, muchas gracias igual por este espacio. Yo llego a Amazónico hace aproximadamente dos años y pues yo soy bióloga de formación y siempre yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta que hacemos parte de un gran ser que es el planeta. Entonces yo creo que a través del reciclaje y el aporte que hace Amazónico facilitando a las personas como hacerlo a través de una plataforma y que lleguen los recicladores como a su hogar y resaltando esta labor que ellos hacen por nosotros y por el bien del planeta, pues es, me parece que muy valioso para todos. Es la primera estrada latinoamericana que se pone al servicio de la tecnología, al servicio del reciclaje, al aprovechamiento de los residuos. Pero entonces, ¿ustedes cómo llegan a esta población de recicladores de oficio? Porque tengo entendido que ustedes los capacitan. ¿Cómo hacen para llegar a ellos? ¿Cómo son estas capacitaciones? Porque si bien es cierto, ellos ya vienen con ese chip, ya son personas que han crecido en medio del reciclaje, su familia son recicladores. Entonces, ustedes, ¿cómo llegan a capacitarlos cuando ellos ya tienen, digamos, alguna formación ya de nacimiento? Correcto. Primero, que hay que notar es que nuestra metodología está muy enfocada en la dignificación y la reestructuración del rol del reciclador dentro de la cadena del reciclaje. Es decir, un recolector de Amazónico es ya ese consejero ambiental, el que tiene el contacto directo con los hogares y que además de dar una retroalimentación de los conocimientos, como tú bien lo dices, que ya tienen históricamente, pues están prestando un servicio de recolección de residuos y están haciendo un proceso de posclasificación. Entonces, nosotros no solamente lo reforzamos en temas netamente de sensibilización y reciclaje, que por supuesto ya se las saben todas, sino que también lo reforzamos desde habilidades blandas y habilidades de las personas. Nosotros siempre decimos que conocemos primero al reciclador como persona, antes que como reciclador y antes que como miembro de una asociación de recicladores, porque ahí es donde podemos identificar esas posibilidades de mejora desde temas de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación, proyecciones estratégicas de su proyecto de vida. Entonces, nosotros además que reforzamos todos esos temas para que el reciclador pueda empezar a ejercer una labor, más allá de simplemente recoger el material y sepa cómo hablarle a un usuario, que sepa dar una retroalimentación acertada del proceso de eso. Entonces, también todas nuestras capacitaciones van enfocadas a esto y además estamos utilizando la tecnología, entregándoles diferentes cápsulas de conocimiento cortas, muy fáciles y muy sencillas de entender para que ellos también vayan aprendiendo a partir de ese plan de medios que les hicimos a través de la tecnología. Bueno, y cómo yo llego a Amazónico o cómo llegan los recicladores o cómo llega una empresa, una persona del común que quiera ser parte de Amazónico, que quiera unirse a esta comunidad, que quiera aprender a reciclar, porque esto también es de aprender, de separar los residuos. Entonces, ¿cómo Amazónico llega a toda la población y cómo llega a nosotros? Catalina, si quieres nos puedes responder. Bueno, Amazónico se llega a partir de la plataforma en la página web www.amazonico.com. La idea es que allí las personas se pueden registrar y pues empezar el proceso para participar y apoyar a Amazónico en el reciclaje. La idea es que nosotros también les enviamos un kit de reciclaje y obviamente todo el tiempo estamos sensibilizando a las personas a cómo hacerlo mejor y de la mano de los recicladores y pues la industria. Daniel, hay unos, hay cinco pasos, ahí en la página ustedes nos dan cinco pasos a seguir para poder ingresar a Amazónico, pero entonces, ¿quién más que usted que nos explique cuáles son estos pasos para que podamos ingresar? Sí, correcto, como lo venimos diciendo, entonces la idea es que para ser parte de la tribu de reciclaje Amazónico, lo primero es ingresar a nuestra plataforma www.amazonico.com, allá van a encontrar un cajón de registro donde les pedimos toda su información para saber dónde tenemos que pasar a recoger el material aprovechable. Ustedes van a recibir un kit inicial de reciclaje donde les damos unas primeras herramientas para que aprendan a separar sus residuos. Es un kit que tiene material bastante entendible, con iconografía, con unas pequeñas recomendaciones para listar ese material. Tenemos ayudas por medio de nuestro canal de servicio al cliente y en la plataforma para que las personas puedan resolver cualquier tipo de duda a la cual se enfrenten en el momento de separar sus residuos. Cuando tengan listo el material, deben programar por medio de la plataforma su recolección y el día asignado para la recolección, uno de nuestros recicladores aliados se va a acercar hasta su domicilio, les va a recoger este material, les va a dar una retroalimentación personalizada sobre su proceso, además de un puntaje que van a poder cambiar por esos bonos o esos descuentos o beneficios en marcas aliadas que tenemos en un mercado virtual. Entonces, es bastante sencillo, es un tema que también siempre decimos, es un hábito que no se adquiere de la noche o la mañana, se adquiere desde la práctica, de la experimentación y eso también es la metodología amazónica. Porque con cada retroalimentación que les da nuestro recolector, la idea es que el recolector les va resaltando de pronto como ese punto a mejorar más relevante dentro de los 5 o 6 puntos que haya por mejorar y ya la data que tenemos nos demuestra que de la primera a la quinta recolección hay un aumento en la cantidad de material entregado, en la calidad de material entregado, inclusive en la frecuencia en la que piden la recolección. Entonces, es muy fácil y pues los invitamos a todos a que se escriban. Claro que sí, es muy fácil y también la oportunidad de aportar al medio ambiente y que más que con la tecnología, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, esta pregunta es para los dos. Hoy estábamos hablando que hoy es el Día Internacional del Reciclaje. ¿Ustedes cómo conmemoran esta fecha? ¿Hacen alguna actividad adicional a las que normalmente realizan en Amazónico? Sí, nosotros precisamente en el trabajo que tenemos con las marcas que son nuestros aliados, nuestros clientes, tenemos diferentes sesiones y me gusta siempre decir sesiones de sensibilización en torno al reciclaje en este día en especial. Son sesiones porque son diferentes herramientas audiovisuales que utilizamos, desde videos, desde infografías, desde inclusive canciones o cómics, con todos esos temas acerca del reciclaje y lo tenemos dividido en diferentes momentos con nuestros clientes. Algunos de estos clientes son campañas hacia sus colaboradores, es decir, hacia el interior de las organizaciones. Algunos de esos clientes tenemos campañas hacia sus consumidores. Entonces, digamos que gracias a potenciar la comunicación a través de nuestros aliados, es que podemos también llevar este mensaje tan importante en el Día Mundial del Reciclaje. Yo quisiera agregar, como dice Daniel, la comunicación es muy importante porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que quisiera aportar, pero de pronto no sabe cómo. Entonces, nosotros ayudamos a tanto los hogares como las marcas a orientar bien como sus esfuerzos en los temas del reciclaje y que se reconozca como el valor de cada uno de los eslabones en esta economía circular. Catalina, y es que actualmente ustedes están ubicados solo acá en Bogotá, pero su prospección hasta lo que he visto es que van a ir a Manizales, Medellín, Cali y Barranquilla. ¿Cómo pretenden llegar a estas ciudades y cómo también se visualizan? Porque la idea sería llegar a más ciudades de Colombia donde se necesitan esa clase de aplicaciones y también fomentar ese reciclaje, la importancia de que llegue a todas las ciudades del país. Sí, de hecho, pues si tú ves las cifras, como el 78% de los hogares en Colombia no recicla y sí hay muchas iniciativas a nivel nacional, pero entonces el aporte que hace Amazónico es como a través de la tecnología y digamos para nosotros es muy importante la manera en que trabajamos y nos llamamos Amazónico Reciclaje Colaborativo porque nosotros buscábamos hacerlo siempre con aliados. O sea, la idea de llegar a otras ciudades siempre es entendiendo cómo está funcionando actualmente el ecosistema y no llegar a como a transgredir lo que está pasando ya en esos ambientes creados, sino potenciar que más hogares, más empresas separen sus residuos, lo hagan a través de los recicladores y pues usamos la tecnología para eso, para llegar más lejos y que cada vez más gente separe porque los que reciclan son los recicladores. Claro, y es que solamente en Bogotá, según sus estudios, más de 7.600 viviendas, 35 recicladores de oficio y 24 marcas se han unido a este cambio. Entonces es ver que si ellos se han unido, todos lo podemos hacer, iniciar, es un cambio muy pequeño, ¿no? Es iniciar un cambio desde casa que de hecho nosotros acá siempre lo hemos hablado, es empezar desde casa, desde nuestras empresas, separar, tener las canecas adecuadas, las bolsas adecuadas, los colores y así contribuir al medio ambiente. Daniel, no sé si podemos cerrar, ya pues invitando a las personas a que reciclen en sus hogares y que usen estas herramientas para que podamos implementar todo el reciclaje y aportar al medio ambiente. Sí, correcto, yo primero que todo, como tú lo dices, lo más importante es tener la disposición y las ganas de querer aportar al medio ambiente. Ya con eso iniciamos muy bien, hay herramientas como Amazonico, por supuesto, que los invitamos de nuevo, es www.amazonico.com, ahí deben llenar su registro, pero si, digamos, todavía no llegamos al lugar en donde estén, también los invitamos a que conozcan al reciclador de su zona, que pregunten e indaguen quién es la persona que está recogiendo sus residuos en su zona, porque es muy posible que haya un reciclador que esté pasando hace muchos años y si ustedes ya van estableciendo y rompiendo esas barreras y un contacto directo con ellos, les aseguramos también que van a empezar a cambiar la percepción que se tiene en torno a los residuos en general. Bueno, Daniel, Catalina, muchísimas gracias por estar en Ciberplaneta, muchísimas gracias por aportar con el medio ambiente y qué mejor manera que hacerlo por medio de la tecnología. Gracias por estar en Ciberplaneta. Muchas gracias por la invitación, que se me envía buena tarde. Gracias, chao. Bueno, una de la tarde, 59 minutos. Julián, como se da cuenta, hay muchísimas formas en las que podemos...